Tremendo despliegue en cada sector, armando el VIP, los de Bad Ways, los escenarios, los que están atrás del Backstage. La verdad que es algo impresionante la cantidad de espacio y de lugares que hay para disfrutar todo el fin de semana. Empieza a armarse la gastronomía, armando los puestos, empezando a gestionar la logística, empezando a entrar los operadores, con el personal ya capacitado. Todo cuidado para poder llegar a tener el producto tan perfecto y especial que tiene cada uno de los puestos en el Lollapalooza. Lollapalooza 2019 en San Isidro, cosas ricas, buena comida, buena música y un lindo lugar. Esto va a explotar. Es re lindo compartir la música, la gastronomía, la gente. Le pusimos mucho esfuerzo, mucha garra para estar hoy donde estamos. Es un festival super amplio, abarca muchas edades. Es una ventana al mundo, tener un stand acá es algo muy importante, algo de mucho prestigio, que hace que la marca se afiance. Es un evento distinto. A nivel gastronómico tienen una variedad impresionante de cosas para probar. Hay un target de gente de todas las características y de todo el planeta. Estamos muy contentos que estas personas, todas estas que ven acá, estén animándose a probar cosas diferentes. Es comida en dúo, seleccionamos cada ingrediente. Y poder compartir toda esta vivencia con ustedes es una maravilla. De verdad, es una maravilla. Hay un montón de gente trabajando con mucha buena onda. Le ponen la mejor a los stands, cuidando cada detalle de los productos que venden. Todo va a ser una experiencia única. Tienes que darle gomera a 200.000 personas a 200 kilómetros por hora en 15 segundos. Es adrenalina, el mango. Conexión, fuerza, no bajar los brazos nunca. Diversión, es todo junto. Es increíble. Toda la gente disfrutando. 100.000 personas por día. Algo inolvidable, inexplicable. El cuarto año consecutivo lo sigo haciendo con todo el amor y el corazón. El cuarto año consecutivo lo sigo haciendo con todo el amor.